En 1793, el varón de Burgos describe Un poblado habitado solo por pescadores y formado por modestas barracas La playa y el mar fueron los orígenes de la vida en el barrio Con la pesca, los astilleros y calafateadores Más tarde, la creciente actividad del puerto atrajo a transportistas y comerciantes Para disfrutar del mar y del baño, en la playa empezaron a construirse chalecitos para veranear La playa de las Arenas se convirtió en playa de moda En el siglo XVIII, las casas del barrio del Cabañal eran un núcleo de barracas Las típicas casas valencianas de paredes de cañas y barro Con techo de paja de centeno Un febrero de 1796, en un duro invierno, sus moradores, para defenderse del frío, encendieron las chimeneas Con tan mala suerte que una casa empezó a arder Luego otra y otra más El fuego se extendió a todo el poblado marinero y quedó reducido a unas pavesas en menos de siete horas Un año después, se autorizó la construcción de casas de obra, aunque los techos siguieron siendo de paja En 1875, de nuevo el Cabañal fue pasto del fuego Y unas 1500 personas quedaron sin vivienda A partir de 1900, comenzaron a edificarse casas individuales unifamiliares adosadas Influenciados por el arte modernista que seducía a la sociedad valenciana Y construyeron lo que hoy se denomina modernismo popular El gobierno valenciano declaró a este barrio del Cabañal Bien de interés cultural Mediante el decreto del 3 de mayo 57 barra 1993 Por la peculiar trama En retícula derivada de las alineaciones de las antiguas barracas En las que se desarrolla una arquitectura popular De clara raigambre ecleticista Este decreto defiende los terrenos y la edificación que sobre ellas se asienta El Ministerio de Cultura declaró a este poblado como conjunto histórico protegido Por tanto, ninguna acción de demolición podría afectuarse Dado el estado del barrio, se desprende que el grado de protección es insuficiente El Ayuntamiento de Valencia actual Tiene la aspiración de reformar el barrio Haciendo la gran avenida de Valencia al mar Que llega desde el oeste y que atraviesa hasta la playa Para lo cual debe destruir unas 450 viviendas del histórico barrio Más las que resulten dañadas por las obras El Ayuntamiento Olvidando el compromiso contenido en el decreto del bien cultural que protege al Cabañal A principios del año 2010 Comenzó a demoler casas del barrio El Ministerio de Cultura Organismo del Estado de mayor rango que la Alcaldía Declaró como expolio el derribo de las casas que había comenzado el Ayuntamiento Y ordenó la paralización de las obras en el barrio marítimo del Cabañal Lo cierto es que con algunas casas derruidas intencionadamente Otras abandonadas La escasa atención de la administración por este barrio La escasa iluminación Insuficiente limpieza Y escasa vigilancia Está permitiendo la degradación del barrio con focos de marginalidad Tampoco los vecinos tienen el mismo criterio Mientras unos consideran la avenida una solución para el barrio Otros, encuadrados en la plataforma Salveme el Cabañal Intentan evitar los derribos Piden la rehabilitación de la zona Y acusan de intereses inmobiliarios tal acción Este barrio del Cabañal Integrado a Valencia Contiene un patrimonio de casas modernistas Con rejas Balaustradas Hornacinas Y trabajos en madera Con gran grandiosidad artística de la tierra valenciana Plasmada en las casas de Staulelch Son las que tienen parte o la totalidad de la fachada Con azulejos de vivos colores Blancos, azules y verdes O con motivos florales del arte de la pesca y marineros Una riqueza arquitectónica poco conocida Y por tanto poco valorada de un grandioso patrimonio cultural Que muestra un lujo y una riqueza artística que es preciso conservar Un patrimonio que debe ser orgullo de Valencia y de los valencianos Y de responsabilidad de los dirigentes de las instituciones valencianas El de velar por él De mantenerlo, cuidarlo y restaurarlo El tesoro con grandes ollas del conjunto histórico del Cabañal Debería ser un atractivo turístico de primera magnitud Su enorme valor histórico precisa que el conjunto sea mantenido y rehabilitado Y erradicada la delincuencia para que sea objeto de admiración y reverencia De quienes deseen conocer este arte popular Y queden asombrados de la belleza de sus casas La decisión es urgente La administración debe tomar la decisión de conservar Porque la actual política de inactividad Y dejar pasar el tiempo Es un lento y doloroso proceso con agonía del barrio y sus gentes Esperemos que el sentido común favorezca el deseo y conservación Entre tanto, puedes pasear por sus calles y ver sus casas y tabernas Yo, particularmente, cuando tengo la oportunidad Voy a tomar las anchoas gigantes de Casa Guillermo Gracias, por ver el video